La chica de la esquina Yo quiero bailar, yo quiero gozar, yo quiero bailar con esa chica divina Porque quiero barranbear, porque ella va a comenzar, porque ella va a comenzar, la cumbia va en la esquina Esa chica de la esquina, es una chica divina Esa chica de la esquina, es una chica divina Cuando baila me fascina, porque mueve la cadera y los pies Esa chica de la esquina, es una chica divina Cuando baila me fascina, por su cara tan bonita también Esa chica de la esquina, es una chica divina Esa chica de la esquina, es una chica divina Y se me cuadró y me dijo así, si me mueve un pie le voy a romper el cuero Esa chica de la esquina, es una chica divina Esa chica de la esquina, es una chica divina Cuando baila me fascina, porque mueve la cadera y los pies Esa chica de la esquina, es una chica divina Cuando baila me fascina, por su cara tan bonita también Esa chica de la esquina, es una chica divina Esa chica de la esquina, es una chica divina Oye, negro, no te pongas tan pesado, mi socio ¡Oh, oh! Esa chica de la esquina, es una chica divina